La vida sigue igual hasta un buen día en el amanecer una luz de día que llegó el tiempo de amor canta, sonríe y vive el tiempo del amor todo florece que el mundo es mucho mejor mira la lluvia y el sol trajeron a las flores el dolor la gente sonriendo se enamoró canta, sonríe y vive el tiempo del amor todo florece que el mundo es mucho mejor canta, sonríe y vive el tiempo del amor canta, sonríe y vive el tiempo del amor todo florece que el mundo es mucho mejor aplausos